La justicia condena a Cristina por una colosal estafa con la obra pública. Ahora, este es el título, condena a difamación de la nación. Bueno, esta es la basura de la prensa en la Argentina, ¿no? Ayer quedó claro que no tienen una puta prueba contra Cristina, nada, ni una sola prueba contra Cristina. Esto es difamación pura y dura. Digan también que muchas de las cosas que se han soltado por ahí, después no tienen andamiento, no tienen sustrato, no tienen respuesta a la hora de decir, mira, acá están las pruebas, ¿eh? Esto se llama lawfare. Y a partir de hoy tiene que haber un extraordinario vuelco en la opinión pública que nos devuelva la democracia. Hoy no hay democracia acá. El poder judicial está en manos de Macri, de Manieto y de parte de la Embajada de Estados Unidos. El plan lawfare es un plan que se constituyó de acuerdo a la COPAL, la conferencia de prensa del partido político de Progresista América Latina. Es una confederación. En el año 2012 se juntaron en un estado norteamericano las derechas del continente, los dueños de los megamedios y la política exterior norteamericana. Y resolvieron un plan distinto a lo que fue el plan Cóndor, que mató a 600.000 latinoamericanos y que fue tan costoso políticamente para las derechas. Bueno, acá había que eliminar a todos los opositores al neoliberalismo conservador y a los intereses norteamericanos y de las oligarquías locales en todo el continente. Por eso metieron en cana a muchos, a Lula, a Lugo, a Correa, a Cristina. La persecución fue total y generalizada. Golpearon contra Evo. Yo siempre digo esto, y escuchen. Todos los que estaban o los que estábamos en el palco del 4 y 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata contra el Alca fueron perseguidos, presos o muertos. ¿Eh? ¿Te quedó claro? No hay una puta prueba contra Cristina. Dicen, nosotros suponemos, deducimos que, el sentido común, esto otro. Ahora, prueba, ninguna. Y no quiere decir que no haya habido corrupción. El hijo de mil putas de José López, muerto Néstor, estoy seguro que pactó con el macrismo. Con Calcaterra, con Rodríguez, con Caputo. Que, por supuesto, nunca van a ser juzgados, ni puestos en la superficie, ¿no? Algunos dicen, ¡ay, pero López! López tiró nueve millones de dólares en el convento de las monjas. Los tiró para esconderlos. ¿Qué le dio la guita a López? López, el primo de Macri, Angelo Calcaterra, nueve palitos verdes. Claro, todos estos forros, esta canterba de forros que conforman los medios argentinos, ninguna te va a decir esto. Y Cristina también tiene que abrir la cabeza. Cristina tiene que entender que 53 compañeros kirchneristas pagamos duramente con la cárcel del López. La más afectada por el López en la Argentina no es Cristina, que es una gran perseguida. Es milagro. Siete años presa. Ya se le murió un hijo, va a morir su esposo. Por eso, hoy hay que unirse y hay que abrir la cabeza y darnos cuenta que han perseguido a todo el movimiento nacional. La primera que tiene que abrir la cabeza es Cristina y darse cuenta que esto no lo resuelven en las cámaras, con acuerdos electorales. Esto se resuelve con millones en las calles. Que destituyan la corte, destituyan la corte y terminen con esta situación tremenda. Antes usaban a los militares, ahora usan a los jueces. Acá no hay democracia. No la hay. Yo si, si gana de nuevo el macrismo, sé que van a intentar volverme a meter en la cárcel. Tendré esta vez que decidir si me quedo o me voy. ¿Estamos? Yo sé que en el corazón de Cristina y en la cabeza está la preocupación por su hija, por Florencia, que está muy flaquita, que está muy enferma y que tiene miedo que estos hijos de puta vayan contra ella. ahí, como papá, claro que la entiendo a Cristina, ¿cómo no la voy a entender? Pobrecita. Y la abrazo con el corazón y suspendo cualquier diferencia política con eso. Por eso hoy, todos unidos contra el loafer. Todos unidos gritándole la verdad al pueblo argentino. Están haciendo con Cristina lo mismo que hace 70 años hacía con Perón. ¿Se acuerdan cuando con Perón decían que violaba a las chicas de la UES y que le gustaba acostarse con pibas del secundario? La oligarquía no trepida en nada a la hora de difamar, de mentir. Y pasan los años, pasan las décadas y es siempre el mismo libreto esta basura. Macri tiene 160 causas penales. ¿Ustedes lo vieron pisar algún juzgado? ¿Alguna vez? Es el quinto imputado en el Panama Papers. ¿Ustedes vieron que alguien lo citara de algún lado? Bueno. Habrá que terminar con esta mierda para construir una democracia y una república sin tutores oligárquicos, cada vez más potente, más fuerte. El lunes le voy a hablar del Papa Francisco, de los 10 años del Papa. Que tengan buen día y un muy buen fin de semana. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.